¿Qué es el Corte de Ruta Nacional 34? Ya que también, como ustedes saben, esto configura un delito y a su vez esto estaba imposibilitando el traslado de recursos logísticos y también, por supuesto, de donaciones, entre otros materiales que están necesitando justamente los ciudadanos y originarios también de Santa Victoria Este. Por esta razón, en reiteradas oportunidades se los notificó de que no se iba a permitir esta medida. A raíz de esta situación, lamentablemente, se ha producido un enfrentamiento con el personal policial. Tenemos a dos efectivos que han resultado lesionados, que actualmente ya están con intervención, por supuesto, a la aseguradora de riesgo de trabajo. En la mañana de hoy nuevamente tenemos presencia ya de manifestantes a la vera de Ruta Nacional 34. Tenemos la misma cobertura de seguridad implantada ya en horas tempranas. Este incidente se dio sobre Ruta Nacional 34 cerca de las 19 horas. Estas personas ya habían realizado un corte total cerca de las 16 y 35 de la tarde y a raíz de esta situación fue necesaria la intervención policial. El referente fue notificado para una audiencia con la justicia ordinaria y con asiento en nuestra ciudad de Tartagal para la mañana del día de hoy. Y desconocemos si esta persona se habría hecho presente o no, pero ya había sido notificado para una audiencia. Y bueno, vamos a ver qué situación se da en lo que es Ruta Nacional 34. Nuevamente lo volvemos a reiterar. Es una medida que se los va a notificar de que no se puede realizar el corte de ruta, ya que se están desplazando medios logísticos y donaciones justamente para asistir a todas las personas de Santa Victoria Este. Y es una vía de comunicación sumamente importante. Y bueno, también configura un delito, por supuesto. ¿Podemos decir la cantidad de personas manifestantes que estuvieron en la ruta el día de ayer? Sí, el día de ayer tuvimos cerca de 120 personas que han estado manifestándose sobre Ruta Nacional 34. Tenemos entre hombres, mujeres que han formado parte de esta manifestación.